Música Nos encontramos con José Maldonado Pérez, él forma parte de cuarto medio del Liceo Insular Enseñanza Media también en esta oportunidad para poder conversar con él porque el Liceo de Educación Media se encuentra en paralización así que queremos conversar en toma específicamente, queremos conversar un poco con él. ¿Cómo estás José? Te saludamos. Bueno, muchas gracias por la comunicación, también queremos dar unos cuantos avisos respecto a la comunidad, lo que está pasando, pero básicamente la toma fue decidida con los presidentes de curso y en común con sus bases como los... sus cursos y cada quien tuvo un voto que llevara a la reunión que tuvimos y se decidió optar de forma democrática para irnos a tomar y luego de eso procedimos a tomarnos el Liceo tipo 10 de la mañana y hemos seguido desde ayer hasta hoy día y con unas pocas dificultades pero las mínimas. ¿Cuáles son las demandas específicamente? Las demandas que tenemos son básicamente unirnos a la contingencia nacional para formar parte de la colectividad que se está formando a nivel provincia con los Liceos de la provincia como Dalcaue, Castro, creo que Chonch igual, no estoy seguro, pero están llamando a más Liceos a irse a tomar para licear los Liceos y mientras más mejor, esa es la idea. ¿Cuántos alumnos hay acá que están en esta oportunidad? En esta oportunidad alrededor de 30 van rotando, así como 30, 30, pero menos de eso no se puede porque quedó como norma establecida que es un mínimo que hay que cumplir. Si ese mínimo empieza a ser alterado, así como menos de 30 personas, tenemos que llevar a evaluar la situación y ver si seguimos en tomo. Ante la situación que en otros años se ha dado, no ustedes que han destruido colegios, me imagino que eso también lo han conversado al interior. Sí, nuestra toma es prácticamente pacífica, bueno, colocamos las mesas y cosas así para un objeto de simbolismo, pero después las volvemos a entrar y las actividades que organizamos nosotros acá adentro son bajo el rigor y supervisión de nosotros mismos porque tenemos que estar en un ambiente que sea como no catastrófico, o sea, es nuestro liceo. Por muy bien toma que esté, en nuestro liceo tenemos que cuidarlo y también tenemos nuestras jornadas de limpieza, cada quien tiene horarios de guardia, también tienen sus horarios de cocina. Estamos tratando de ser lo más estructurados posible para no tener inconvenientes en ese sentido. ¿Qué pasa con alumnos que a lo mejor son de la parte rural, que necesitan comer? ¿Qué pasa con ellos? Eso era lo otro, que por el momento estamos teniendo como provisiones, los que pueden traernos de los alumnos, cada quien que venga desde su casa y pueda traer, cierto, para que sea abundante, que abunde, para poder cocinarnos y abastecernos entre nosotros. Y queríamos hacer un llamado a toda la gente que pueda aportarnos con alimentos no perecibles, como sopas, arroces, fideos, esas cosas que no se echan a perder, pero que abunden. O sea, no pedimos tampoco así como mucho, pero por lo menos lo básico. ¿Pero los alumnos específicamente que son del sector rural se fueron ya a su casa? No todos. O sea, igual hay chicos que son de Quinchado, otros que vienen de Darcaüe. De las islas ha habido muy poco apoyo. O sea, estuvieron ayer y ya hoy día se fueron la mayoría. Lo que no sé. La parte de la Junji nos está entregando entonces a la gran mayoría de todos la comida a las 12, a la hora del muerto, o sea, se costó. La Junaevi y todos los programas que estaban relacionados, los que estaban conectados con el liceo, fueron totalmente suspendidos. Toda actividad que haya sido programada anteriormente también se suspende. El funcionamiento del liceo está básicamente paralizado, o sea, no entra nada y no sale nada. Ya muy bien, esto se va a seguir. Aún no se saque a pasar con el año escolar, porque los padres preguntan. Sí, bueno, en ese sentido habría que ver cómo va la cosa de Quinchado nos dio más. O sea, si el apoyo baja así gradualmente, vamos a tener que levantar la toma porque no podemos estar solamente 10 personas tratando de llegar a algo sabiendo que es como en común para todos. O sea, no estamos buscando algo que sea solamente para nosotros. Porque en sí la toma no la hemos llevado a personalizarla. No estamos pidiendo cosas como el liceo. Bueno, también podríamos, pero no es el caso porque si cada instituto del país empezara a pedir sus demandas personales, o sea, no llegaríamos a ningún acuerdo de aquí hasta quién sabe. ¿Qué ha pasado con los niños de cuarto medio? ¿Ya salieron? ¿Estaban por salir? Los chicos de cuarto, hasta el momento, hay un solo dilema que es el de sus giras que tenían programas. La mayoría de los cuartos medios tenían giras programas, me incluyo. Incluso también tenían una gira y se está viendo en ese aspecto cómo termina el año. O sea, es como lo único que nos interesa hasta el momento porque la PSU, con las recuperaciones que hubieron, no sé, hubieron chicos que no han podido estudiar bien, no se sienten preparados. Ese es un tema aparte. Pero en cuanto a año escolar, la mayoría ya estaba terminando los promedios, hay chicos que todavía tienen cosas pendientes, pero eso tendría que entrar a dialogarse dentro de un tiempo más, ver cómo va la cosa. ¿Ustedes van a continuar? ¿A qué le importa el truco? Porque puede que termine mañana o pasado y no sabemos, pero no anticiparse a cosas que todavía no están claras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.